Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer, siempre se los digo, el estar aquí con ustedes en fechas como esta, por ejemplo, hoy es 7 de diciembre, estamos en vísperas de la Inmaculada Concepción. Y desde ahora quiero mandarle un caluroso saludo, felicitaciones a mis hermanos nicaragüenses que hoy están celebrando a la Inmaculada, su patrona, la fiesta de la gritería. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. La comunidad nicaragüense que aprecio mucho, que quiero mucho, cuando estuve en Los Ángeles trabajando, estaba por supuesto la comunidad mexicana, que igualmente aprecio, quiero, respeto, pero junto a ellos estaba en la misión donde yo estaba, una comunidad considerable de nicaragüenses. Y ahí pues aprendí a participar en toda la tradición de la gritería, las casas que se visitaban, la música, los himnos tan bonitos, tan pegajosos. Y por lo tanto, cada vez que llega el Día de la Inmaculada, pues hay un espacio en mi vida, en mi corazón, en mi oración, para mis hermanos nicaragüenses. Al mismo tiempo, hoy rezamos y pedimos, bueno, hoy, víspera de mañana, por Estados Unidos. La Inmaculada Concepción es la patrona de los Estados Unidos. Tienen el Santuario Nacional, que está en los predios de la Universidad Católica de América, una universidad muy prestigiosa, es la Universidad Católica del país, y en los predios de esa universidad está el Santuario Nacional, que es una joya, muy lindo. Si usted un día va a Washington, le exhorto que no deje de ir. Es muy lindo porque toda esa área, que es muy grande, tiene muchas casas de órdenes religiosas, seminarios, que todos asisten a la Universidad Católica. Es como un mini Vaticano, ¿no? Es muy bonito. Y entonces en el medio está este santuario, que es el Santuario Nacional. Así que tanto para mis hermanos nicaragüenses, que hay una afinidad muy grande, porque también están pasando todos los rigores y la crueldad de un gobierno comunista. Hay una fotografía que yo tengo aquí, que salió en el mundo entero, de una monjita y un sacerdote de rodillas rezando, y los soldados apuntándole con rifles, con ametralladoras, ¿no? Eso dio la vuelta al mundo. Claro, el gobierno sandinista, las ironías de la vida, ¿no? Ellos venían a liberar, venían. La misma verborrea de siempre, y cuando se montan en el caballo, no hay quien los baje, y con las patas del caballo patean los cráneos de la gente que se les pone delante. Pero es parte de este proceso histórico que nos ha tocado vivir, y que no sé, pero siempre están las palabras de la Virgen cuando se apareció en Fátima. Decía, si ustedes no hacen penitencia y no rezan el Santo Rosario, Rusia va a esparcir sus errores por el mundo. Aquí lo tenemos en el año 2021, casi 22, y seguimos viendo cómo cayó ahora el Perú. Lo tenemos en Nicaragua, Venezuela, Cuba, y algunos que están por ahí coqueteando y todavía creyéndose una mentira que es más vieja que andar a pie, pero así es la vida. Y mis hermanos nicaragüenses están sufriendo lo que es la bota implacable, cruel y dura de lo que es el marxismo-leninismo, que ahora, pintado de nuevas ideas, dice que es el socialismo del siglo XXI. Pero hermanito, esto es el mismo perro con diferente collar. Pero bueno, mis hermanos, sigan adelante, estamos unidos en oración, y acuérdense que al final, al final, reinará el corazón de Cristo y el corazón de María. Bueno, pues hoy tenemos un programa, ya les diré inmediatamente el tema, pero todo gira alrededor de la Inmaculada. Así que esa es la que nos causa una gran alegría. Y para comenzar, como siempre lo hacemos, vamos a empezar con una oración a Dios Espíritu Santo. Que sin Él no podemos ir menos ahora, que necesitamos consejo, fortaleza, sabiduría. Los dones ordinarios que nos concede el Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar, y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues yo les dije ya hace un momento que dando vueltas, girando alrededor del tema de la Inmaculada, hoy le he querido poner al programa Pureza de Mente y Corazón, los Peligros de la Pornografía. Yo estoy impactado, lo he compartido con compañeros sacerdotes y con psicólogos clínicos y gente muy profesional, pero gente de fe. Y estamos alarmados tanto en el campo de la medicina, de todo lo que es la medicina que tiene que ver con la psiquis humana, como hombres que estamos al servicio del prójimo, como clérigos, ¿no? No solamente sacerdotes, sino amigos, pastores, ¿no? Cristianos no católicos. Y estamos todos alarmados, no asombrados, no alarmados. ¿Por qué? Porque cada día la pornografía va bajando y va bajando y va bajando a edades más que uno no se lo podía pensar, ¿no? Porque uno cuando pensaba en pornografía, bueno, la gente, la cuestión, primeramente, antiguamente eran revistas, cosas así, pero no, hoy la gente lo tiene en los celulares y buscan el momento de receso. Ustedes saben que en las oficinas, en todos los lugares, aquí en Estados Unidos se le llama el receso de café, el coffee break, ¿no? Pero en todos los lugares, por ley, por todos los derechos del trabajador, usted tiene como un momentito, cada no sé cuánto tiempo, para ir un momentito al baño, tomarse un café, tomar un poquito de agua. Y mucha gente, antiguamente eso lo usaba la gente para fumar, salían a fumar. Hoy no, ha sido reemplazado por ir a ver pornografía, hombres y mujeres. Y cada día va bajando, va bajando, va bajando, a niveles que son de uno decir, ¿pero qué pasó aquí? Y lo impresionante de todo esto es el daño que está haciendo, el daño que está haciendo. Claro, ahí viene toda la mentira, ¿no? No, eso no le hace daño a nadie, porque eso soy yo solamente. Bueno, no, señor, se hace mucho daño. De hecho, cuando vengamos del receso, porque me gusta siempre en la primera parte del programa, como plantearlo, plantear la situación, el evento, el problema, lo que usted quiera llamarle. Y después, con el texto en la mano, pues entonces iluminar, porque la idea es, cuando yo pensé en Mientras el Mundo Gira, era buscar eventos que están tocándonos a todos. Por eso, si usted se acuerda, cuando comenzó toda esta pandemia, que se cerró todo, no se podía viajar, los empleados, no podía nadie salir. Yo le agradezco mucho el voto de confianza de WTN, porque hablamos de repetir programas. Y yo dije, no, no, es que quizás otros programas se podían repetir, pero me parecía muy contradictorio que un programa como El Mundo Gira, mientras El Mundo Gira, en un momento como este, que está girando con un pánico, con una ansiedad, con un miedo, yo esté repitiendo programas que tienen temas de hace un año antes que no había una pandemia. Y entonces expliqué, tuve la ayuda de una persona que hasta su nombre se llama Ángel, y fue un ángel porque él es más bien fotógrafo profesional, pero hay gente que expande mucho, hago esto, pero también puedo hacer esto y aquello. Y la sala de mi casa parroquial, ustedes la vieron, se convirtió, y me acuerdo que pusimos los muebles encima de la mesa, y entonces hizo un pequeñito estudio. Y yo creo que Dios lo bendiga, fue muy profesional, y fuimos aprendiendo, y ustedes se acuerdan, porque ustedes entraron en mi casa, ya saben cómo es. Y la idea era de yo estar con ustedes en el momento del miedo, del pánico, de qué hacemos, cómo nos comportamos, qué podemos esperar, y yo quería estar con ustedes allí, porque la idea era de que yo, a través del programa, cada vez una vez a la semana, es grabado, pero trato dentro de lo que yo puedo, tanto en cuanto, de que yo los esté acompañando en momentos en que pueda tener yo una respuesta, por lo menos iluminar la situación desde la fe. estoy tratando de ser consonante con la visión de la Madre Angélica, llevando el esplendor de la verdad, la verdad cristiana que nosotros profesamos, ilumina la realidad del ser humano, que es donde está para mí la gran novedad del cristianismo. Por eso ustedes me han escuchado a mí muchas veces, y yo se lo he dicho, creo que fue un programa no hace mucho tiempo, que él decía, si alguien me dijera de los dogmas de la iglesia, que son verdades de fe, que nosotros creemos como católicos, es lo que nos hace a nosotros católicos, nosotros católicos, hago este paréntesis, tenemos una serie de verdades que llamamos dogmas, la palabra dogma, verdad, y tenemos los dogmas que tienen que ver con Cristo, con la Virgen, con la iglesia, con los sacramentos, son verdades de fe inmutables, no se pueden cambiar, eso está ahí, y ha sido producto de la revelación divina. Y cuando uno tiene esa fe, nosotros tenemos una fe dogmática, a mí me define, pues entonces yo defino todo lo que yo soy como persona, y todo lo que yo hago como persona. Entonces yo les decía a ustedes, yo pues cuando llegó todo esto, pues yo me presenté esta pregunta, que yo la tuve como que venía de Dios, porque yo también en mi cuarto me sentía miedo, todas esas cosas, y yo como se lo recordaré, porque a no ser que Dios me ampare, tenga yo pérdida de memoria, es algo que se va a quedar conmigo para siempre, o yo defino este momento que me ha tocado, como tantos otros, desde la fe que yo profeso, o el momento me define a mí, no hay otra alternativa. Entonces pues, cuando vino este momento, por eso se dice, yo tengo que estar con mi gente tanto y cuanto yo pueda, yo no estoy en vivo, yo no tengo audiencia, pero trato, por eso para mí estar con ustedes es muy importante, que ustedes me digan, porque yo lo que hago es, busco información, tengo algunas personas que me las proveen, estadísticas, etcétera, como hoy, que yo estoy, deja que vean las estadísticas de lo que es la pornografía, y yo para poderle yo decir, mire, vamos a iluminar este momento, hay cosas que no podemos cambiar, están ahí, pero podemos modificar, podemos darle una luz, podemos informar esa situación, porque hay mucha gente pobrecita, que está metida en cosas, sea esto, sea lo otro, y no es por maldad, no es porque sean más pecadores que nadie, además, yo soy el primer pecador, o sea, pero, ¿qué te destruyen como ser humano? ¿Y qué pasa? Que hoy en día, todo lo que la gente está recibiendo, lo está recibiendo de una máquina, de algo artificial, las famosas computadoras, el laptop, lo que usted le llame, la tableta, pero muy poca gente, a ver, poca puede decirle, tres, cuatro millones, pero del otro lado hay 20 millones, va a la Biblia, va a la vida de oración, va a esa fe que te define, porque eso, yo le decía, hablando del dogma, que se me fue la idea, si a mí me dijeran, padre, escoja un dogma, todos están unidos, pero bueno, ¿cuál es el dogma que a usted, cómo que le impacta más? La encarnación, la encarnación, porque ahí empieza todo, ahí empieza todo, cuando el verbo se hace carne, en las purísimas entrañas de la Virgen María, la Inmaculada, empieza todo, que va a terminar, Cristo fundando la iglesia, enviándole al Espíritu Santo, los sacramentos, todo lo demás, en ese acto, cuando Dios se hace carne, por eso cuando uno reza el credo, dice, el verbum carum factum est, entonces uno hace una genuflexión, y el verbo se hizo carne, guau, ¿verdad? Claro, todo empezó, todo empezó, y eso es tan importante, porque todo, la teología católica, especialmente la teología católica, tiene ese elemento de encarnación, de hacerse realidad, de meterse dentro de la realidad del hombre, y esto, yo creo que por ejemplo, el Papa Francisco, es uno que le da mucho a esto, salir a la calle, como dice, el hacer ruido, el Papa Pablo VI, el que estaba evangelizado, evangeliza, o sea, todos estos hombres, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, le diríamos, Papa Benedicto, ahora Francisco, o sea, todos, es una secuencia, y todos, por un lado, por el otro, es encarnate, encarnate, la famosa inculturización del evangelio, de Juan Pablo II, o sea, el evangelio tiene que meterse, dentro de la realidad del hombre, y ahí está la cosa, ¿no? Y estamos en un momento, muy precario, ha habido una descristianización barbárica, los medios, en su mayoría, no se puede generalizar, porque no se puede, además, ni es correcto, ni es justo, pero, en una gran mayoría, no favorecen la fe católica, ni la fe cristiana, y no están de acuerdo, y fíjense que, la palabra Dios, la evitan, la evitan, yo estoy un poco en los medios, veo programas, etcétera, porque uno tiene que estar al tanto, algunos, no tanto, porque es que a veces me, la verdad, me sacan de quicio, y una cosa que uno va viendo, porque hay que desarrollar un poquito, esa sensibilidad, que lo da el Espíritu Santo, te va dando una sensibilidad, y dices, pero mira, yo voy viendo, que evitan, pero evitan, de todas las maneras, hace poco, estaba viendo una serie, que más o menos, más o menos, ahí meten de vez en cuando, sus cosas, porque no pueden evitar, meter la, la zancadilla, ¿no?, para que, la agenda, la agenda, la agenda que tienen, toda esta gente, de, sobre el matrimonio, la cuestión, la sexual, eso es para ellos, y ellos entre col y col, meten la lechuga, ¿no?, pero en general, es muy interesante, historia, es muy linda, es muy humana, destacando, la misericordia, etc., todo sucede, en una sala de emergencia, de un gran hospital, de una gran ciudad, y entonces, hace poco, hubo un episodio, muy impactante, porque hubo un accidente, en el accidente, venía, el papá, con la hija, que estaba allá, para dar a luz, los dos llegan a emergencia, le caen encima, etc., la pueden salvar, a la muchacha, y al nene, y entonces, pero el papá, no puede, porque no sé qué, una costilla, cogió la arteria, un lío de esto, y entonces, pues, entonces, ella le dice, yo quiero ver a mi papá, porque están prácticamente, o sea, que son como cubículos, uno al lado del otro, entonces, yo quiero ver a mi papá, ya tiene su bebé, porque sacaron al bebé, lo pudieron salvar, etc., ella lo tiene, entonces, él, él toda la vida soñó, con conocer a su nieto, era su primer nieto, y entonces, entonces, el hombre, se muere, que por cierto, ya aprendí algo, y esto, lo he corroborado, de que cuando, en una sala de emergencia, una persona, le dan todo lo que llama, el code blue, todo, la llamada azul, que usted está en un hospital, y se forma un lío, porque la gente, el médico está para salvar, ¿no? Entonces, vienen y ponen las máquinas, que eso, es un, te dan voltaje, ¿no? A veces funciona, pero a veces, entonces, todos los médicos, hasta que le dicen, doctor, ya, porque es un combinado, de una inyección, de algo, que yo no sé, yo no soy médico, pero te ponen en la vera, con el masaje, con el empuje, al corazón, masaje, y el shock eléctrico, para con esas tres cosas, hay gente que vuelve, a recobrar el pulso, ¿no? Pero una vez que, que, que ya ellos están, creo que son, pasan cinco minutos, algo así, y no, usted ve, porque ellos tienen delante la pantalla, que cuando uno está vivo, es un, me acuerdo, cuando uno le hacían, para uno poder, tener una letra, ¿no? La letra palm, uno tenía que hacer, bolas y cosas, y es como una montañita, ¿no? Sube y baja, claro, es muy impresionante, porque eso es así, y cuando uno muere, es una línea recta, ¿no? Y ya se acabó. Entonces, inmediatamente que eso sucede, ellos miran el reloj, y dice, hora, murió a tal hora, y eso, pues, se pone por escrito. Yo no me había, no lo sabía, no había reparado, pero parece que es parte del protocolo. El doctor, el doctor pronuncia muerta a esta persona a esta hora, entonces después pone las causas, ¿no? Causa de la mortalidad, y entonces, pues, el hombre se muere, entonces, muere queriendo ver a su hija, porque tuvieron un accidente junto, y en eso, ella, por favor, yo quiero ver a mi papa, entonces, es impresionante, porque él está en esta cama, ya ha muerto, y la traen a ella con cama y todo, con su bebito, y ella entonces, y entonces, él, bueno, así, de pronto se le, abre los ojos, ella está con el bebito, le da una sonrisa preciosa, le muestra al bebé, él lo ve, él lo ve, y es una sonrisa, y es así, ¡bum! Entonces, todo el mundo se queda impactado, ¿no? Entonces, digo esto, porque ustedes van a donde, todos ellos no saben qué explicar, y dice uno de ellos, yo no sé lo que ha pasado, es la primera vez como médico, que yo veo que una persona resucita, hace esto, y se vuelve a morir, pero lo que venía, nadie, nadie, y tú ves que está implícito, que lo sabe, pero la palabra de Dios, no la dice, no la dice, porque es como si se hubiera puesto de acuerdo, todos estos medios, no se menciona nada que sea, que tenga, no que sea religioso, nada que tenga que ver con Dios, no, punto, no, no, y es lo que le digo, entonces, este es un momento apremiante, donde yo se lo dije ya, en un programa anterior, nosotros tenemos, una tarea impresionante, porque a través de nuestra, cristianización, de nosotros, tenemos que volver una copia del Señor, para que la gente, viendo nuestra vida, por lo menos le dé curiosidad, y decirle, oye, yo quiero tener lo que tú quieres, ¿por qué tú eres así? ¿por qué tú te controlas también? Oye, ¿por qué tú no le respondiste, le diste un puño? Y dice, no, porque yo soy cristiano, volver, porque así empezó, así empezó, y ahí es donde viene el tema, ¿no? Usted no va a poder hacer eso, si usted no se hace vasija, una vasija vacía, para que Cristo la llene con su gracia, no va a poder, ahí es donde viene, porque no es cuestión, de que yo lo haga con alguien, es que yo tengo que tener mi mente, porque todo empieza aquí, y ahí es donde viene el problema, de la pornografía, que hay gente dice, no, pero yo no le hago daño a nadie, y usted no es nadie, usted no es nadie, ¿no? Porque usted se está haciendo mucho daño, porque usted, mi hermanito, como yo, somos lo que pensamos, lo siento mucho, cristiano, aquí está todo, aquí, inclusive, anatómicamente, fíjese que, muerte cerebral, ya, ustedes lo podrán tener con un respirador, y podrán, que eso pasa hoy en día, pero te dicen, los médicos dicen, mire, usted tendrá la última palabra, dicen los familiares, pero él está muerto, está, se llama muerte cerebral, no hay nada, no hay actividad ninguna, y, o sea, porque está el electrocefalograma, está el electro, para el corazón, pero también un común electro, para la actividad cerebral, y a mí me está, porque, de aquí salen todos los signos, para que yo vea, para que yo camine, para, todo, porque aquí está todo, el centro, todo es mental, el sexo, que tanto alejo nos da, todo es mental, por eso es el peligro, de la pornografía, porque si usted se acostumbra, a pensar, su sexualidad, desde una pureza, es decir, cosas normales, bonitas, el compartir, no solamente, lo genital, etcétera, sino mi persona, mis afectos, el sacrificio, es totalmente diferente, ¿por qué? Qué casualidad, que a medida, que han empezado, todas estas aberraciones, todos estos líos, y todas estas cochinadas, perdónenme la expresión, hay más divorcio, hay menos entrega, hay tantas cosas, incesto, abuso de niños, una noticia, hace poquito, me la comentaba, precisamente mi productora, un abuelo, abuelo, abusando de una niñita, de dos años, y dice, pero qué es esto, qué se le ocurre, es que no tiene, no es que usted, haya pecado, a qué se le ocurre, bueno, el sexo, es un apetito, un punto, un apetito, si usted no controla, cualquier apetito, el apetito, lo va a controlar usted, usted ve, una persona, no se puso obesa, de pronto, usted ve, esa gente, que no cabe, un asiento, que tiene un problema, con los aviones, tienen que comprar dos asientos, pues los asientos, de los aviones, son bastante reducidos, y hay algunas líneas, aéreas, que la gente dice, es que, ahora imagínese, una persona, no puede, no caben, inclusive, hoy en día, las líneas aéreas, tienen como, un cinturón, o sea, cuando hay que poner, amarrarse el cinturón, y tienen que buscar, porque agregarle, porque el que tiene, la gente no le da, y como usted se puso así, usted nunca, usted no se acostó, y de pronto, no, usted va engordando, porque te das cuenta, te pusiste el pantalón, y mira, le pasa a los hombres, y yo, perdón, voy a hacerle de modelo, yo siempre decía, mira, yo sé que aumento, porque te aprieta, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues no voy a comer más, voy a ponerme dieta, pero ¿qué hacemos los hombres? Vamos bajando este cinturón, y lo vamos bajando, y lo llevamos aquí, yo tuve esa barriga enorme, ¿no? Pero ¿de qué es la culpa? De nosotros, porque lo que usted tenía que era aguantarse el pico, y decir, no, yo no puedo aguantar, porque no es cuestión de estética, es cuestión de salud, entonces, después vienen los problemas de los triglicéridos, después viene el colesterol, después vienen las arterias estupidas, pero hijo, por amor de Dios, ¿qué pasa? Que en vez de comer para vivir, vivimos para comer, entonces, el apetito, que es algo bueno, porque cuando usted no tiene apetito, el médico dice, usted tiene apetito, no, no estoy comiendo, no me gusta eso, porque cuando una persona pierde el apetito, casi siempre es signo de algo que no está funcionando, claro, no es un apetito desordenado, pero tan malo es no comer, como comer demasiado, lo correcto es comer lo que uno tiene que comer, bueno, pues eso es un apetito, descansar, son necesidades básicas, pero, yo las tengo que controlar, porque si no me, es la gente que duerme, hay que dormir, hay que dormir, dependiendo, los niños duermen ocho horas, dicen los médicos, que es mínimo ocho horas, siete horas, una persona que está durmiendo muy poco, comienza a tener problemas neurológicos, etcétera, todo lo que tiene que ver, bueno, hay una tortura, que la gente se vuelve loca, que es tener una persona, hasta cuatro o cinco días sin dormir, eso lo hacen mucho, toda esta gente, estos gobiernos horribles, de tortura, de izquierda y de derecha, ¿no? ¿Qué pasa? Que te ponen en un lugar, donde hay una cantidad de luz, de ruido, y no te dejan dormir, la gente se vuelve loca, da gritos, ¿no? Porque usted tiene que dormir, pero otra cosa es que usted esté durmiendo, 20 horas, que te acostaste a la, y sigue, ese es el problema, pues hoy, estamos hablando de algo muy normal, que si no hubiera sexo, ni usted me estuviera viendo, ni yo estuviera aquí, pero, pero, ese sexo, cuando usted no lo controla, acaba con usted, si no, miren, todas las enfermedades, que se derivan, derivan de ahí, porque no es el SIDA, el SIDA fue el último, pero, ¿cuánta gente no mató la sífilis? Uf, en todas las, usted lo ve en las películas, la gente con todos, los síntomas de la sífilis, la sífilis, lo que pasa es que la gente, no tiene memoria histórica, porque usted, cuando uno estudia medicina, hay una asignatura, que es la historia de la medicina, y yo, en Europa, la ola sífilítica, es horrible, porque se va a curar, con la penicilina, que cuidado, ha habido hace poco, un brote, un brote, que ahora, como la gente ha abusado tanto, de la penicilina, y de drogas, relacionadas, con la medicina, con la penicilina, mucha gente, ya no, no, la medicina, no les actúa, la sífilis, la gonorrea, la clamiria, en las mujeres, bendito sea Dios, y después, no, no, si hablamos del COVID, cuántas, muchísimo más, lo que pasa es que la gente, los 80, 70 y pico, 80, ahí hermanos, recuerden, lo que aquello fue, que la gente, tenía miedo de tocar los vasos, de sentarse en un inodoro, de tocarlo con unas cuestiones, porque empezaron a decir, que hasta las lágrimas, la saliva, y todas esas cosas, y después nos dieron cuenta, que no era así, lo que pasa es que la gente, como no tenemos memoria histórica, la cosa ahora, que la vacuna, que no sé cuánto, y fíjense las cosas de la vida, para el SIDA, no hay vacuna, hay un tratamiento, bendito, adamado sea Jesucristo, y están diciendo, Dios quiera, que la vacuna esta, que tanto lío tiene la gente con ella, es posible que tenga, están ahí, que pueda tener algún efecto positivo, para contrarrestar el virus, del HIV, pero cura como tal, no, no existe la vacuna, le digo esto, porque es que yo digo, Dios mío, la gente estará pensando, no, pero estamos con esta locura inmensa, que nos ha tocado, entonces, cómo usted piensa, cómo usted ve las cosas, especialmente, lo que tiene que ver, con la sexualidad humana, está, no digo, porque estamos, por un momento, que también está los escrupulosos, que todo es, uy, no, 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 usted tiene que tener una vida sexual como pareja, yo que trato con tantos matrimonios, porque es parte de la relación, donde yo comparto quien soy, con mi mujer, mi esposa, porque estamos en santos sacramentos, que eso le da una dimensión sobrenatural a la relación hermosísima, donde yo me estoy entregando en cuerpo, mente y corazón, y esto es una maravilla, y la sexualidad en matrimonio, tiene que ser algo presente, saludable, porque es parte de la relación, y hay gente que tiene una relación bellísima, pero vamos ahora a un pequeño receso, y venimos enseguida con este tema, saludable, o sea, pureza de mente y corazón, el problema de la pornografía, venimos enseguida. Gracias. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes, y el texto que voy a compartir con ustedes ahora, ustedes lo han escuchado un montón de veces, pero es muy importante, porque es en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, y es, bueno, es todo el capítulo, perdón, el del 26, pero específicamente el versículo 28, que dice, el ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo, salve, o te saludo, llena de gracia, el Señor está contigo, la traducción literal, hay otras Biblias que dice, favorecida de Dios, no, 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 favorecida de Dios, no, llena de gracia, y si algo está lleno de gracia, no puede haber pecado en ella, si una persona está llena de algo, no puede estar ni vacía, ni lleno de otra cosa, si, digo, este vaso está lleno de agua, pues no está lleno de Coca-Cola, ¿no? Si está lleno de vino, no está lleno de agua, pues si usted está lleno de gracia, no hay pecado, y ahí está, y toda la exégesis bíblica a través de los siglos, ¿no? Ha visto con todo el estudio de las palabras escritas en la Sagrada Escritura, bueno, pues es el punto, el fundamento para que la María es una vasija llena de gracia, lo que la hace pura, pura, de pecado original, y esa pureza se le otorga en base a los méritos de Cristo, o sea, lo que nos aplican a nosotros en el futuro con la muerte de Cristo, Cristo nos redime, ¿no? del pecado original, pues esos méritos de Cristo, antes de ella concebirlo, se les aplica a ella en la eternidad, para que fuera purísima, tenía que ser las entrañas donde estuviera el verbo hecho carne. Dicho esto, pues entonces vamos a comenzar un poquito, esta carpeta que tengo aquí hoy, está llena de información, y muchos de ellos, pues imagínense, tenemos un poquito de tiempo, pero vamos a tratar un poquito, porque fíjense, aquí tengo 10 estadísticas que describen, fíjense, dice, está tomado de un comentario de Semper Reformanda del Perú, esto fue un estudio hace poquito, 12 de abril de 2017, imagínense, 10 horribles estadísticas que describen el uso de pornografía, esto no es religioso, esto es una cosa científica, dice, comienza, creo que todos sabemos que el mundo se ha pornificado, yo nunca había escuchado esta palabra, yo no sé si usted, el mundo se ha pornificado, si no ha aprendido, va a aprender nada nuevo aquí, y ya una palabrita, es pornificarse, y el mundo se ha pornificado, y que el internet ha hecho posible, que todos accedan a un universo de contenido pornográfico, sin embargo, muchas de las estadísticas que frecuentemente citamos, están desactualizadas, mientras más la tecnología cambia, y una nueva generación se levanta, también el uso de pornografía cambia, muy importante, esto va cambiando, por lo cual, se han estudiado algunas estadísticas recientes, y quieren presentarlas, algunas de ellas, a ustedes al día de hoy, estamos hablando del 2017, estamos en el 21, así que en estos cinco años, esto ya cambió también, y tienen su base, en estudios serios y confiados, realizados entre el 2016 y el 2017, ahora bien, oigan esto, no se caigan de la silla, 4.6 billones, B de bueno, billones, es decir, 4.600 millones, en el 2016, se vieron 4.600 millones de horas, viendo pornografía, solamente en un sitio web, y hay muchísimo, en uno solo, el más grande del mundo, eso es, 524 mil años, viendo pornografía, puesto de otra manera, el tiempo equivalente, a 17 mil vidas completas, es ese mismo tiempo, la gente vio, 92 billones, es decir, 92 mil millones, de videos pornográficos, es decir, 12.5 videos pornográficos, por cada persona, en el mundo, importancia, hay tanta, pero tanta gente, consumiendo tanta pornografía, el día de hoy, que es casi imposible, medirlo, sin embargo, ver cuánta pornografía, se consume, en solamente un sitio, web, nos ayuda a comprender, que el problema, es realmente epidémico, estamos hablando, de la pandemia, y esto no es pandemia, se dan cuenta, como los medios, porque nadie habla de esto, aquí, en el WTN, pero ustedes, ustedes no lo van a decir, pues hay mucho dinero envuelto, mucho dinero, y muchos sitios, que a lo mejor, tienen una apariencia, de una cosa, pero tienen también, su mano izquierda, metidos en otras cosas, y no toques esto, porque afecta a esto, ¿no? Si, 11 años, el niño promedio, ha sido expuesto, a contenido pornográfico, sexualmente explícito, a la edad de 11 años, a través del internet, alrededor del 93% de los varones, y 62% de las mujeres, consumen pornografía, a través del internet, durante su adolescencia, de la inmensa cantidad, de los menores de 18 años, que ven pornografía, regularmente, el 22% de ellos, son niños menores, de 10 años, esto es, yo no sé si usted está erizado, yo, ya yo lo había visto, pero es que, lo sigo diciendo, y me duele el alma, importancia, los padres estarán, actuando de una manera, increíblemente, inteligente, para con sus hijos, si no toma los pasos, adecuados, para proteger, a sus hijos, de la pornografía, tercer punto, voy por el cercefuto, el 70% de los adolescentes, y adultos jóvenes, definen pornografía, por su función, y no por su forma, es decir, que la pornografía, no es definida, como desnudez, o presentaciones sexuales, sino más bien, como cualquier cosa, que tenga, el propósito, de producir, excitación sexual, seguimos, con la cuestión, con el estudio, importancia, tanto los adolescentes, como los adultos jóvenes, no consideran, y esto es muy importante, porque, ¿qué considera la gente pornografía? Bueno, mira lo que dice, no consideran, algo como pornográfico, si no tiene, el propósito específico, de causar excitación, por lo cual, escenas de índole sexual, o desnudez, en películas, o en televisión, no son consideradas pornográficas, si son parte de una historia, ahora bien, como cristianos, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, la teología, del cuerpo, y la sexualidad, lo que yo les dije, antes de ir a la pausa, si no hay, una enseñanza, sobre la sexualidad, humana, nosotros no vamos, para ningún lado, porque la gente hoy, especialmente, jóvenes, etcétera, la idea del pecado, esto es otra cosa, horrible, pero, yo es ahora, yo le comprometo, le voy a decir a mi, a mi productora, a Marisela, que me lo recuerde, voy a hacer un programa, miren, no lo había pensado, ahora me vino a la mente, y al corazón, que es pecado, pero no lo voy a hacer ahora, porque entonces, eso es para otro programa, porque ahí, esa es otra cuestión, ahí está el detalle, diría Cantiflas, que cosa para la gente hoy es pecado, la palabra, ni les pasa por aquí, ni les pasa por aquí, y yo lo he dicho, porque en muchas de nosotros, y hasta nosotros nos pasa, hermano, fíjense que, la palabra pecado mortal, hoy, muchos lugares no se usa, no, porque eso es muy chocante, lo he escuchado yo, y yo lo usé, yo estaba, cuando yo, va a comenzar la misa, si ustedes están, siguen nuestra, a Santa Venarita, siempre tenemos una persona, que saluda, de hecho, yo esto se lo, se lo copié aquí, a la misa, que se transmite todos los días, y siempre aquí, hay una persona, que habla, de usted tiene que tener ayuno, una hora antes, etcétera, y me gustó mucho, lo adapté a la parroquia, y yo me acuerdo, que cuando yo, lo traduje, dice, para, recuerde, que para comulgar, no puede estar en pecado grave, y lo puse, pero un día, estando yo, ya, para entrar en procesión, escuché al monitor, cuando aquellos, teníamos monitores, digo, pecado grave, dije, no, no, no es un pecado grave, es un pecado mortal, inmediatamente, fui al otro día, que era lunes, a la secretaria, y le dije, vamos a arreglar, esa introducción, ese saludo, no es pecado grave, porque ahora, no queremos, ay no, pero es que, pero es que es un pecado mortal, porque, porque grave, es una persona, que no está muerta, y el pecado mortal, es cuando su alma, está muerta, si yo estoy en pecado, mortal, es porque yo he matado, la gracia que había en mí, y por lo tanto, yo no estoy grave, yo estoy muerto, yo estoy muerto, a mi relación con Cristo, porque ha sido, muerto, por el pecado mortal, porque lo mata, mata la gracia, entonces, todo esto, como que no, entonces, va quitando, la seriedad del tema, que pasa, tú le dices, muchachos, mira, esos pecados mortales, usted cree, es que ellos no los registran, porque no es de ellos, entonces, que tenemos que hacer, hay que volver, a volver, pero no, dice educación sexual, no, pues educación sexual, que le están dando a los muchachos, es una, yo no quiero, ni mencionarlo, porque dándole condones, diciéndole esto, eso no es, eso no es, eso es agravar el problema, es la visión, que usted pueda tener, sobre su cuerpo, vuelvo otra vez aquí, como yo me veo, cuando yo me veo desnudo, como yo veo, y ahí es el problema, la pornografía, es algo, que afecta esa visión, porque me veo, como un objeto, me veo, como algo, que yo uso, mi cuerpo, o uso otro cuerpo, y usted no se usa, las cosas se usan, yo uso estos papeles, yo uso esta información, yo uso este traje, yo uso estos zapatos, no, usted no usa a la gente, y todo este mercado, es usarnos, de hecho, hay un rapero, que en Puerto Rico, ahora nos ha dado, por los raperos, es una lástima, porque nosotros éramos, los reyes de la salsa, y la salsa, ya ni se habla de ella, y el rapeo ese, que casi todos, tienen una letra, horrible, ahora, hasta le hemos dado, premio, de compositor, a una persona, que ni mencioné el nombre, que lo que hace, es denigrar a las mujeres, y le llama perra, y le llama gata, entonces, y aquí hago un paréntesis, la misma mujer, que yo en una oficina, puedo decirle, oye, que bonito te quedó, el recorte ese, pues ya va, donde está el recursos humanos, y me acusa, de haberla acosado, sexualmente, pero esas mismas mujeres, va a un concierto, de ciertos tipos, que le dicen, gata, perra, bájate la ropa, que yo te voy a hacer esto, lo aplauden, le compran el CD, y compran la entrada, para el concierto, que nunca vale menos, de 50 dólares, yo sinceramente, yo sinceramente, no entiendo a la gente, para mí es una bipolaridad, impresionante, porque el otro, fue un piropo, no fue nada sucio, te decía, que bonito te quedó, el recorte, eso es acoso, pero este que te insulta, te desligra, y te dice, tú lo aplaudes, le compras el CD, y le damos el título, de compositor del año, entonces, ¿qué sucede? este uno de estos raperos, no este otro, decía, ayer estaba tan borracho, que, estaba tan borracho, que después de acostarme contigo, no me acuerdo de tu nombre, oigan esto, o sea, yo ayer, yo tenía una borrachera, perdón la expresión, una calentura, me quité contigo, ay, yo no sé, oiga, ni me dijiste el nombre, y si me lo diste, yo me olvidé, esa es la cosa, entonces, seguimos, el 96%, el 96% de los adultos jóvenes, promueven, aceptan, o son indiferentes, en cuanto a la pornografía, es decir, que solo el 4% lo considera, como algo moralmente incorrecto, el 17% considera la pornografía, como moralmente positivo, mientras que el 43% la considera, como solo una realidad en el mundo, y 36% menciona, que no tiene relación para nada con la moralidad, oigan esto, ah, eso no, eso no es nada, que fue, no tiene nada que ver con la moral, eso quiere decir, que solamente una pequeña minoría, considera la pornografía como algo negativo, solo uno, en cada 20 adultos jóvenes, mencionan, que alguno de sus amigos, considera el porno, como algo malo, importancia, la temprana edad, de la adicción a la pornografía, junto con la negligencia, de los padres, para tomar cartas en el asunto, ha tenido como consecuencia, que la vasta mayoría de jóvenes adultos, piensa que la pornografía es algo normal, y aceptable, y que incluso su uso es bueno, número 6, 61%, de toda la pornografía que se consume, el 61% se hace en teléfonos celulares, oigan esto, el famoso celular, en los Estados Unidos, la estadística es el 70%, los padres solían pensar, que tener la computadora, en algún lugar visible, o poner un software de vigilancia, como Coven Eye, o algo así, sería suficiente, para mantener a sus hijos, alejados de la adicción de la pornografía, sin embargo, la de día de hoy, la pornografía es tan movible, como lo son nuestros celulares, y la gente consume pornografía, en completa privacidad, acceden al porno, a través de la conexión familiar, de wifi, la conexión de su propio celular, o a través de cualquier lugar, donde pueden encontrar, una conexión a la internet, 33%, el 33% de todas las mujeres, menores de 25 años, consumen de manera regular, pornografía, al menos una vez al mes, el 56% de las mujeres menores, de 25 años, admiten, haber visto, pornografía, cifra mucho mayor, cuando es comparada, con las mujeres de 25 años, en las cuales es el 27%, la pornografía, la pornografía, importancia, ha sido considerada, típicamente, algo de varones, la revista, las cosas, el famoso playboy, etcétera, el uso del mismo, entre mujeres, se incrementa, cada vez más, debemos ser cuidadosos, de excluir, a las mujeres jóvenes, que estén luchando, con ese problema, por hablar del mismo, como si fuera algo solo, relacionado a los varones, nuestras iglesias, deben estar preparadas, para ayudar a las señoritas, que están atrapadas, en esta guerra, como a los varones, esto no es una cosa, ya de los macharranes, estos son también, porque también, el movimiento feminista, deformado, porque aquí yo siempre hago, la salvedad, el movimiento feminista, empezó, muy sano, para poner a la mujer, donde tenía que estar, que tuviera las posibilidades, de las oportunidades, para desarrollar, todas las cualidades, y todos los talentos, que tiene, con cual que nosotros, mujeres extraordinarias, yo trabajo con ella, pero, el movimiento feminista, deformado, ha llevado a la mujer, a verse como, un objeto, ella misma, y no darse el lugar, que ella debe de tener, como mujer, creada, imagen y semejancia, de Dios, el 62% de los jóvenes, han recibido, imágenes sexualmente, explícitas, las de un conocido, el 41% de los jóvenes, envían imágenes, de contenido, explícitamente sexual, usualmente, a su enamorado, y enamorada, y bueno, esto sigue, el 36% de los jóvenes, adultos, miran pornografía, con regularidad, con el fin, de poder repetir, lo que ven, en sus propias, relaciones sexuales, bueno, y ahí, bien, o la última, el 80% de los que usan, pornografía, no tiene, ningún sentido, de culpa, o remordimiento, por consumir, pornografía, podríamos estar, mucho tiempo más, pero lo que quiero es, a raíz de la inmaculada, concepción, mis hermanos, es pedir la gracia, de la castidad, esta palabra, que yo no sé, hasta qué punto, porque la gente cree, que la castidad, es para los curas, para las monjas, no, en bares, la castidad, es una virtud, es la virtud, que contrapone, la lujuria, cada pecado, capital, tiene una virtud, que lo combate, o que lo, lo, bueno, si lo combate, para el egoísmo, la generosidad, la entrega, y así sucesivamente, para la soberbia, la humildad, para la lujuria, la castidad, los matrimonios, y si usted no lo controla, lo va a controlar usted, porque yo lo dije al principio, que casualidad, que yo no creo en ella, pero que casualidad, que con todo el famoso, destape, esa palabrita de España, el destape, y mire como está España, bueno pues, entonces no, para que ya está bueno, de represiones, y de cosas, hermano, no es represión, es control, es control, si usted no controla esto, lo va a controlar, y va a destruir su persona, yo no he entrado en el tema, porque no quiero, son temas delicados, pero hay que decírselo, lo que es la masturbación, es una cosa horrible, porque junto con la pornografía, la hermana gemela, es la masturbación, y una persona, que se acostumbra, a esto, está, la sexualidad humana, está hecha, para compartirse, para compartirse, es un regalo de Dios, para que tú y yo, hayamos nacido, pero que pasa, si todo, esto gira alrededor mío, y al final, tiene todo que ver, con el egoísmo, y que cosa, que mientras nos hemos encerrado, nosotros mismos, ha disminuido, el compromiso, la entrega, y la generosidad, ese no es mi problema, claro, porque como tú nada más, que estás encerrado en ti mismo, a ti no te importa el prójimo, porque tiene que ver, con el egoísmo, el individualismo, todo eso, porque primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, también para mí, y claro, imagínese, toda, toda relación humana, tiene que ver, con el amor, compartido, con Dios, y con el prójimo, y el prójimo, decía, el Papa Benedicto, es todo aquel, que tiene necesidad de mí, y yo puedo ayudar, pero esto está volviendo aquí, como yo veo a la gente, como algo que yo uso, porque empieza por aquí, pero después usted, como usted tiene a la gente, para usarla, ay, te quiero mucho, hasta que yo necesito, después, te ignoro, Inmaculada Concepción de María, reza por nosotros, que volvamos a tener pureza, de mente y de corazón, no embalde, de las bienaventuranzas, bienaventurados, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, así que hemos llegado al final, de este programa, bendito sea Dios, pidamos los unos por los otros, porque esto está bombardeado, por donde quiera, por eso tenemos que ayudarnos mucho, en vestir, en hablar, lo que hablamos, lo como vestimos, tenemos que ayudarnos hermano, tenemos que ayudar a nuestra juventud, tenemos que ayudarnos a todos, a todos, y pedirle a la Virgen, que nos cubra con su manto, y sobre todo nos dé, la pureza de corazón, y de mente, que ella vivió en plenitud, por ser la llena de gracias, no dejen de escribirlo, a mundogira, arroba, a WTN, y también, perdón, mundogira, arroba, EWTN.com, y también pueden mandar a la parroquia, pueden llamarme a 787-760375, o mi Facebook, que es muy sencillo, Padre Willy Peña, bueno, ustedes y yo tenemos un compromiso, ¿verdad? ¿Cuál es? Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, y juntos por el mundo, y acuérdense de sus donaciones, sobre todo la oración, este canal, le da alergia a mucha gente, tenemos que orar para que siga siempre en pie, porque una monjita de Dios dijo, hay que llevar el esplendor de la verdad, porque la verdad es la única que nos hace libres, la adoración de su oración, y la adoración también material, porque aquí no hay anuncio, el anuncio es su donación y su generosidad, que Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y hasta la próxima, en este tu programa de, Mientras el Mundo Gira. Mundo Gira.